¡Suscríbete! A ver, Santiago, la cusara no sube haciendo así, sube haciendo así, haciendo así. Eso es, ¡antén arriba! ¡A ver, Santiago, Santiago! ¡A ver, Santiago, Antonio! Porque aquí hay que ser más unidos lindas, como color de alta y mayor. Cuando salgo, niña de la iglesia, se vendría y está la punta del bastón. Si, ¡Woo! Coisa... Nos semanas Polizevela Narkochi, y que ninguna santa. Als una mujer Charles E. Y que niña sal, mayó。 Cuando saliendo, niña sal. Que ningún sal fuego lo hacen, con la bella del engage. De mil king, que siendo bajo el pastano, Si, Ooooh!!! Pero no entiendo, es quedar con la sal, te dan a la pistola, diga, carpe, tinta. Sal, ¡sentado! Viva... Sube la sal, ¡sube la sal! Y si no, ¿quieres oído otro? ¿No te puede? Última, Santiago, vamos a votar. ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga!